Entonces lo que vamos a hacer hoy es una expedición que tampoco es corta, que va a ser todo el río Quibiján y el río Toa. Entonces es lo que vamos a hacer y nos vamos a hacer el día entero en eso. Bueno, este video es para que lo vean toda la gente internacionalmente y aquí por el territorio, por la Habana, por mi barrio, por allá por Santa Amalia. Especialmente quisiera que mis amigos cuando fueran a ella, visitaran al Piquerón para que vean cómo son estos lugares preciosos aquí. Donde si uno quiere puede sentirse en el paraíso, porque como usted ve, es una naturaleza exuberante, paz y armonía. Aquí la música es natural, es el sonido de las aves. Lo que quiero decir es que hasta este punto hemos llegado con transporte y aproximadamente de Baragua aquí son unos 40 kilómetros, porque calculo que hemos avanzado a más velocidad en el mismo tiempo que recorrimos a la playa Mahuana. O sea que aquí estamos a unos 40 kilómetros, pero con otras condiciones porque hemos estado subiendo lomas y pendientes, así que debemos estar a una actitud con relación al nivel del mar considerado. No te puedo decir con esa actitud, pero sí debemos estar a una considerada actitud. Y después que son carreteras de pedraplén. Y entonces de aquí en adelante comenzamos la jornada a pie. Son ahora las 7 y 35 de la mañana, o sea que podemos sacarle partido a la jornada. Y ya nos vamos. Estamos caminando ya, estamos metidos en la sierra, en la sierra del Purialli. Esto aquí ya es sierra profunda. Esto aquí ya es sierra profunda. Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos en uno de los puntos más lindos de Cuba. Estamos en la desembocadura del afluente Barbú de Quibiján al Toa. Son los principales afluentes, es el principal tributario que se le une al Toa. Están duros. Están duros. Están duros. Están duros. Ustedes de Cuba. Están duros. Mejor chau. Están duros. Están duros. Bras. Así es la oportunidad de tirar la foto y de la oportunidad de caminar. No sé, 5 libras de azúcar. Aquí no refugiamos en la lluvia. La casa del señor. ¿Cómo se llama, amigo? Primitivo. La casa de Primitivo. Esta es su finca aquí. Cuando estábamos grabando de abajo en el TOA, firmando de abajo, nos rompió el agua. El palo de agua cayó y... Quedimos que guarecernos gracias al tío que nos invitó a pasar un rato aquí. Mira eso como salió del momento. Nos regaló unas tonojas lindísimas. Va a ser dulce. ¿Va a ser dulce? El caje chino en La Habana va a ser dulce. Es el caje chino en La Habana. ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Salto. La Habana... El caje chino en La Habana. ¿Ya está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Plus, etc. Más información www.más.org Muchísimas gracias. Un gran placer. Un placer haberlo conocido. Y esperamos volverlo a ver. El año que viene. Tardamos un año. Si, tardamos un año. Muchísimo gusto. Gracias a los colegios de las árboles. Se conozcan al río por el pueblo. Nos lleva para arriba para todos. Por lo menos un año y ya es un par de meses. Yo me quedo aquí. Cuando a cualquier momento nos encontramos el camino. Si, yo lo voy a dar en Cabacú. En el Chac. Si, no, dile que te guarde un Santa María para el próximo. ¿Dónde lo vas a meter tanto tiempo? No, si. Esperamos. Mete. ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo vas a meter tanto tiempo? No, si. ¿Dónde? ¿Dónde? No, tú. No, no. ¿De dónde vas a meter tanto tiempo? Claro. Tampoco. 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 Gracias. 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 Nuñeñez. Vamos a ir aquí y les vamos pas a decir, repárenos la comida. Y nos vamos a ir por arriba y vamos regresar aquí. En este momento hemos llegado aquí a este local que se llama La Perrera Como punto de referencia. Un amigo, ya esperad que venga el transporte a buscar. Aquí no es donde esquilar dos estias, dos muros. Gracias. Si nosotros venemos con el permiso dejando, y nosotros no venemos. Nosotros no venemos aquí al garete Tú ves que ese hombre me ve a mí y ya tiene una seguridad. No, 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 fíjate que ese animal no pica ni en mi anzuelo. Yo una vez vine allá en Tamajo del Toa, lo cogimos. Una vez vinimos, lo cogimos en Tamajo del Toa. Sí, pero en la chorrera brava. Brava, pero teníamos que tirarnos. De la chorrera para abajo, con el alpón. Y cuando pasábamos el grupo, ¡pum! Tirarle. Porque si no, hermano, no le hace. Si no le tira así, no le... No, eso tiene que seguir y le da. ¿No pica los dedos? ¡No! ¡Venga! Si tú lo pasas, que queda, ya viene toda la pita. Si tú lo pasas... Para que se acabe rápido. Por supuesto. El álbum. El álbum. El álbum. El álbum. El álbum. El álbum. Gracias por ver el video. 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 Gracias.